Las pasadas es una tradición mexicana que se celebran del 16 al 24 de diciembre. Empezamos cantando pidiendo pasada casa por casa con el clásico canto En el nombre del cielo Se ve muy bonito porque todos vamos con velitas Hasta que una casa nos deja pasar y todos cantamos Entre santos, peregrinos, peregrinos Una vez dentro nos ofrecen ponche y comida y antojitos Todo muy rico ¡Gracias! Y para finalizar, la mejor de la mejor ¡Las piñatas! Tienes que pegarle duro para romperla Y estar listo para agarrar fruta y dulces cuando se rompe ¡Gracias! 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 Miren el tamaño de esta piñata, amigos! Creo que es más grande que yo Y me quedé con una partecita ¡Gracias! Espero que les haya gustado ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!